Viene milón guiando buena y esta vanera Del puerto del monte sexto de este agueste vendrá Zumbarán el canto de un barco y retumbarán la arena Y en una barriga de yerba repiqueteará Pa' ponerle palabra al tango Pa' cantar su poema en la vereda Pa' sentirle la respiración Ah, esta vanera Pa' cantar su poema en la vereda Madre de poetas, cantores, esta abuela cubana Que hasta en las aguas del sur Su collera mojó Y se acerenció de los vientos salados De la aduana Robó una caña con carqueja y encontró su rock Pa' ponerle palabra al tango Pa' cantar su poema en la vereda Pa' sentirle la respiración Ah, esta vanera Para ponerle palabra al tango Pa' cantar su poema en la vereda Pa' sentirle la respiración Ma' esta vanera Ah, esta vanera Berta Pereira con el Miripun Yamba Venga, hacemos gocero Masticando bien ¡Fuero, fuero! ¡A ver las cocas! ¡Ese pelado! ¡Suprente fuego! ¡Berta! Y no se olvide del timbalero ¿Los timbales? ¡Otro pelado! ¡Ismael! ¡Mérdola! ¡Aerecumé! ¡Gadí, cadí! ¡Aerecumé! ¡Gadí, cadí! ¡Aerecumé!